... Cara fue una de las principales ciudades romanas de Navarra. Hoy es un yacimiento arqueológico perfectamente preparado para la visita. Cara conserva un importante conjunto de viviendas, así como una calle empedrada perfectamente conservada. También en la visita a Cara podemos ver un tramo de la muralla que protegió la ciudad en los siglos III y IV d.C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!